Vídeo presentado por GetArcade Creator Team ¡Venga Manigolo! ¡Se lo ha reventado! Pero, 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 pero... ¿Habéis visto eso? Muy buenas chavales y bienvenidos ya Se le ha visto a Manigolo En Yamir, al menos Las partidas que se han jugado porque solo se han jugado Dos, el resto ya sabéis que los chinos siguen Jugando de manera privada por lo que No tenemos acceso a ver muchas partidas pero Se conoce que alguno todavía no puede En el momento de quedar y juegan En directo, ¿vale? Así que se han visto Un par de partidas lo que nos va a permitir Ver el armado, ver los cosmos Y un poquitillo la mecánica que tal Anda de daño y demás, un poco para que veáis También alineaciones y esas cositas, ¿vale? Vamos a verlo porque os va a gustar Abajo para que os suscribáis campanita, acima todas las notificaciones Gracias a esos miembros Que haya que os ponen apoyo, promociones con LabGallery de Huawei, recuerda a todo el mundo LabGallery de Huawei da 10% cashback directo En todas vuestras compras y aparte 18€ al día en cupones Partiendo de la base de que las compra ya Directamente es más barato desde LabGallery Que desde Google Play, encima le sumamos El 10% cashback y le sumamos los 18€ al día, una puñetera Locura, abajo en la descripción del vídeo los enlaces Descarguéis LabGallery, ponéis Región España Descarguéis el juego desde LabGallery Y descuentazos, poneros cómodos que empezamos Muy bien chavales, vamos al turrón y nos venimos aquí a Yamira Han jugado solo dos equipos en directo Ya sabéis que aquí por lo general los chinos juegan en privado Por lo que no podemos ver los resultados, pasan los resultados y un 3-0 Solo se puede ver esta partida En la cual tenemos un Manigoldo en este equipo Aquí le vemos Un Manigoldo armado 1-5-5-5 con el Cosmo Nuevo Este Cosmo Nuevo ya sabéis que da un porcentaje de resistencia Y hasta llegar a un máximo de un 35% de resistencia de daño Es una especie de fucsia que va incrementando su resistencia A medida que pasan las rondas Y le ha armado puramente defensivo Le ha armado con niebla, le ha armado con gloria y con inframundo Ha buscado un poquito, como veis, va con dobles velocidades Doble velocidad, doble velocidad, doble velocidad Y aquí también doble velocidad y salud Aquí busca porcentaje de salud Porcentaje de salud Y porcentaje de salud Ha buscado un poco de curación Me ha parecido ver, tiene 31% de curación Ya solo por la curación pasiva Y también por lo que hay de curación Que creo que solo tenía un Cosmo con curación Vamos ahora a ver el otro equipo Vamos a ver que sería este de aquí Y también tenemos dos Manigoldos Tenemos un Manigoldo 3-5-5-5 Super ofensivo Con canto, glorias, inframundo Y en el Cosmo legendario Sierpe, velocidad, 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 velocidad Todo dobles Y en inframundos Le ha buscado con robo de vida, salud Robo de vida, salud Robo de vida, salud Y aquí velocidad Un poquito para que veáis El armado en cuanto a curación 28,23 Perforación 1313 El otro Manigoldo Se presentaría con el mismo armado de Cosmos Cambiando el Cosmo legendario El de Sierpe por Escarabajo Vale, aquí también tiene velocidad Tiene velocidad, tiene velocidad Como veis también tiene puntos de salud Velocidad y salud Velocidad, probabilidad Bueno, es lo que tendría Y aquí pues salud Y robo de vida Salud Robo de vida Daño cósmico Tal Y aquí fijaros Este pedazo de puñetero Cosmo Colega Joder Vale, y este tendría 1447 puntos de perforación Una auténtica salvajada Y una auténtica locura Y en curación 27,2 Vamos a ver Primero esta partida Y luego vemos la otra Venga, vamos para allá Bien, como vemos Se enfrentan Shasa Himnos Cannon Saga Sapuri Manigoldo y Hasun Contra un equipo Frost Vale, con Oneiros De propina Vale, Oneiros Persephone Manigoldo Fuco Bla, bla, bla Bien Cannon Pega básico Quiere dejar energía Para Manigoldo Vale O Fuco activa un secreto O Fuco activa dos secretos Abre el campo De dimensión diferente Saga Sapuri Pega la explosión de galaxias Se ha metido un daño Bastante interesante Curación Viene Manigoldo Activa el golpe Y aquí se activa el reflejo De O Fuco No entiendo por qué no se activó antes Pero se activa ahora Ok Y viene el golpe del otro Manigoldo Y tampoco Habéis La primera ronda ha sido un daño Más o menos discreto Vale Ahí vienen las asistencias de Cannon Por Shasa Y activa la timidez Sobre Manigoldo Vale El equipo azul timidez sobre Manigoldo El equipo rojo Lo mismo Timidez sobre Manigoldo Cannon haciendo asistencias Rompe el huevo El hielo definitivo de Camus Y congela solo a Cannon de Géminis Vale Como vemos Shasa ha hecho Básico Porque no ha puesto Misofetamino a nadie Himnos congelado Viene Saga Explosión de Galaxias Pega una Pega dos explosiones de galaxias Y ha hecho un daño bastante interesante Chavales Viene Manigoldo Pega Manigoldo Y prácticamente Les ha reventado Se ha activado la resurrección En dos unidades En Oneiros Y en Camus Renacido Justo antes de llevarse Ofyuko 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 ha activado su resu Vale Viene Cannon haciendo asistencias Y ahora le tocaría el turno al equipo rojo Va pegando Siguen asistiendo gracias a Shasa Sigue asistiendo gracias a Shasa Y Hasun Tendría que dar doble turno Que no me fijas Ha dado doble turno a Cannon Cannon congelado Vale No tiene energía para Camus Divino Tiene las congelaciones Viene Cannon Pega la primera Pega la segunda Se va a llevar a ese Ofyuko Debería llevársele Ya ha muerto Hasun En el equipo azul Ha muerto Camus Renacido en el equipo rojo Explosión de galaxias Por parte de Saga Sapuri Oneiros va a morir Porque Le tocaba Y le toca el turno a Manigoldo Del equipo azul Que ya Como veis El daño ha estado muy reducido Manigoldo del equipo rojo Un daño bastante más interesante Como veis Manigoldo A medida Que el rival Tiene menos unidades El poder de Manigoldo Se ve reducido Manigoldo Funciona bien En ronda 1 Y ronda 2 Cuando hay muchos enemigos En el terreno del juego Cuando pierde enemigos Cuando deja de haber enemigos Manigoldo Pierde mucho peso Pero fijaros ahora Lo que va a hacer Manigoldo Fijaros como está Saga Sapuri Y fijaros como está Cannon de Géminis De salud Vale Ha pegado Explosión de galaxias Repite Explosión de galaxias De manera pasiva Evidentemente Todo va para Persephone Viene Manigoldo Pega el golpe Y fijaros La curación De Manigoldo El sustain Que da Manigoldo Es increíble Y ahora Como cojones Os vais a bajar A esa Persephone Con Fucsia 1 2 2 3 4 5 6 Da igual Persephone Aguanta todo Pega un básico Sabe que muere Por la semilla Manigoldo Pega No hace mucho daño Roba vida Bueno Roba vida Y encima le hace daño De manera pasiva Cannon pega una Cannon pega dos Cannon pega tres Persephone Confundida Parece que está en un cumple Viene Manigoldo Pega No hace prácticamente daño Y ahí veis De manera pasiva El daño Que hace Manigoldo Chavales Vuelve Cannon una Vuelve Cannon dos Vuelve Cannon tres No puede Bajarse a Persi No puede Manigoldo Hace un básico Persephone activa Se lleva a Cannon Y veréis ahora Lo que pasa El daño Pasivo De Manigoldo Fijaros Los porcentajes De daño Cannon un 22% Chagas Apuri Un 30% Y Manigoldo Un 30% Me da igual Si el daño Que hace Chagas Apuri Es por sus cosmos O no cosmos Pero solo la mera presencia De Chagas Apuri En el campo Hace que el enemigo Trague mucho daño Pero mucho daño Si queréis ver El armado De los Chagas Apuri Les podemos echar un vistacito Para que un poquito Veáis Como le tenía armado Estamos viendo La partida Esta partida Hemos visto ¿Verdad? Bueno Pues Chagas Apuri Le tenía armado Con Fucsia Señores Le tenía con Canto de Dragón Inframundo Sello de Cristal Perdón Sello espiritual Y 2-5-5-5-5 Con poca probabilidad Y un poquito Para que veáis El armado De Chagas Apuri Si queréis ver El armado De Chagas Apuri Del equipo rival Podemos verle Que le tiene Con decelerador Vamos a ver La otra partida ¿Vale? Vamos a ver Esta partida Y aquí Veríamos La Última Que jugaba Con Manigoldo En la cual Sasa Atena O Fiuco Ayakos Lune Y Manigoldo Me sorprende Que este equipo Haya ganado A este otro equipo Cuidado Atena Himnos Hasun Thanatos Oneiros Y Alon Fijaros La salvajada Yo no sé Si habrá mucha diferencia De cuenta Vamos a comparar Dos Atenas Con 92.000 puntos De salud Perforación 300 puntos No tiene mucha Perforación La verdad Atena Pero Tendría 95.000 Más o menos Estamos hablando De cuentas Similares ¿Vale? Así Un poquito A ojo Podemos ver Que son cuentas Similares 108.000 puntos Evidentemente Esta sí que está En el Mixer 971 Y aquí Más o menos Parecidos Van dan igual ¿Vale? Y fijaros Cómo se ha podido sacar Manigoldo esta partida No lo entiendo Vamos a ver Vale amigos Como veis El equipo de abajo Con Atena Himnos Hasun Tanatos O Neiros Y Alon Y en el equipo De arriba Pues tendríamos A Sasa Atena Ofiuco Ayakos Lune Y Manigoldo Sorprendentemente Vale Activa el primer secreto Ofiuco Activa el segundo secreto Ofiuco De manera Free to play Atena Activa los campos Elisios Y le tocará el turno Ayakos A ver Ayakos Sobre quien hace Control Vale Viene el primer reflejo Ayakos Hace un básico No Ha hecho un básico Porque ha asistido Y se ha llevado A Himnos ¿Vale? Ok Se ha llevado a Himnos Himnos No va a poder activar En los sueños etéreos Y Manigoldo Pega la primera hostia Le devuelve Tanatos Con la ira Que no ha hecho Mucho daño Quiere llevarse a Sasa Bien otra vez El reflejo A ese Tanatos Con fucsia Tanatos Con fucsia Por favor No des tanta grima No ha podido evolucionar Alon Porque no se ha movido Himnos Cosa que está bien Y tiene que esperar Alon a la segunda ronda Como veis El daño que ha hecho Manigoldo De manera pasiva Ha sido importante Explota la ira De Tanatos Responde Oneiros Oneiros Se ha evolucionado Pega Oneiros De manera pasiva Y ha dejado Un roto Bastante importante En el equipo rojo ¿Vale? Tiene Ophiuko Un secreto Previsiblemente Será curación Atenas Un básico Lo que No Activa la curación Ha puesto una Resu Vale Himnos Intenta poner curación Quiere levantar al equipo Lunes se transforma Pega latigazo No va a pegar latigazo Porque tiene que dejar Puntos de energía Para Manigoldo Ah no Le daría la energía Se la Manigoldo Se la Reventa Pero 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 Habéis visto eso Ha Reventado Al equipo Manigoldo Entero Ha Reventado Al equipo Manigoldo Entero Madre Mía Si es verdad Zara tienes que lidiar Con Alon Como lidias Con Alon Pues Ahí lo tenéis Y ya Reflejo Curación Tal Lo que quieras Juzgación Pero claro Se tiene que llevar Alune Madre Mía Madre Mía No Vamos a poder Ver al equipo Rojo Pero Lo de Manigoldo Ha sido Una Puñetera Locura Chavales Una Auténtica Locura No sé Lo que os habrá parecido A mí me ha dejado A no nadado Chavales Suscribiros Campanita Notificaciones Nos vemos en el próximo vídeo Chao Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Música Música